Buen día, 7 Atu, público de Masehualquintos. Un par de horas después de que publicamos el video, Correccional Octavio Paz, nos llegó vía WhatsApp un audio, el cual nos piden que les compartamos. Escúchenlo. Compañeros del Comité de Padres de Familia, muy buenos días. Les mando este audio para avisarles que, bueno, como se acordarán en la asamblea pasada, se acordó que se les va a recoger los teléfonos a los alumnos, a todos los alumnos, en la entrada, y se les dará hasta la hora de salida y un rato en la hora de recreo. También se acordó que se va a checar que las niñas vayan o lleguen a la escuela con el pelo recogido y que se mantengan así todo el día o el horario de clases. También se va a checar que lleven poco maquillaje y que no vayan con los labios pintados exageradamente. Se les va a revisar uñas largas, que las niñas no deben llevar uñas largas, y uniforme completo. Para los jóvenes, el pelo es corto, casquete corto, uniforme completo, con los zapatos limpios. Entonces, les voy a mandar una lista porque a partir de lunes se entran en vigor estas reglas que tenemos para los jóvenes. Y todos los miembros de este comité tenemos que apoyarnos para que los jóvenes aprendan a ser un poco más cumplidos en sus reglas. Entonces, les voy a mandar la lista para que ustedes vean qué día les toca ir a checar esos detalles en la escuela. Eso será a la hora de entrada. La entrada es 7.55 con 5 minutos de tolerancia. A las 8 de la mañana se cierra la escuela. Entonces, por favor, les pido su apoyo para que todos se presenten el día que les toca para checar eso. Entonces, pues, sin nada más, muchas gracias compañeros y espero contar con su apoyo. Gracias. Bueno, ya lo escuchó usted. Bueno, al respecto diré, los acuerdos a los que llegue la Asamblea de Padres de Familia no pueden estar por encima de los derechos y la dignidad de los estudiantes. Además del audio, también nos enviaron una captura de pantalla de un mensaje que se envió a los integrantes del Comité de Padres de Familias del Bachillerato Octavio Paz, en el que se amenaza con quitarle la beca a los alumnos cuyos padres no sean partícipes de dichas acciones. Ante esta situación, es oportuno preguntar ¿cuál es el papel de los comités de padres de familia? No es una ocurrencia mía. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza que la educación que imparte el Estado deberá ser gratuita, y eso significa que no se debería pagar ni un peso por recibir educación. Pero eso es en teoría. En la práctica, en todas las escuelas públicas, al menos aquí en Santa Clara Huitziltepec, se cobra una cuota de inscripción, la cual de ninguna manera es voluntaria, sino estrictamente obligatoria, además de otras cooperaciones extras a lo largo del ciclo escolar. Ya en otro video, revelamos cómo los comités de padres de familia de la primaria Aquiles-Cerdán han utilizado los libros de texto, que se supone son gratuitos, como herramienta de chantaje para obligar a los papás a pagar la cuota, bajo la premisa si no presentan recibo de pago, no hay libros. Una de las tareas de los comités de padres es la de administrar el dinero que se recauda de la cuota de inscripción para darle mantenimiento a las escuelas, pero en los hechos, la responsabilidad de los comités de padres va más allá, pues no pocas veces tienen que hacerse cargo de alguna obra de construcción en las escuelas. Y no exagero, así es como se han levantado las escuelas públicas en este pueblo, a través de cooperaciones y cuotas, trabajos y faenas de los padres de familia. Así se levantó el desayunador de la primaria, se construyeron baños y salones en la telesecundaria y se cumplen los caprichos y ocurrencias de la directora del Jardín de Niños. El mismo bachillerato, correccional Octavio Paz, se ha levantado en gran parte con las cuotas y cooperaciones de los padres de familia. Otro caso es el de los desayunadores. Los gobiernos de todos los niveles presumen en sus informes las cifras de cuántos niños reciben diariamente sus desayunos calientes. El gobierno municipal aporta una ínfima cantidad de efectivo. El federal manda de vez en cuando huevo deshidratado, leche en polvo, atún, harina, pasta, todo de pésima calidad. Son los padres de familia quienes tienen que pagar una cuota semanal para que se pueda comprar frutas, verduras, carne, etc. Y las mamás de los comités del desayunador trabajan de agrapas sin recibir salario alguno diariamente, que hacer las comidas, que lavar y barrer, que ir de compras. Así que, de manera categórica, se puede afirmar que la educación pública en Santa Clara, Huitziltepec, no es gratuita y que son los padres de familia los que mantienen y hacen funcionar las escuelas. Pero hemos escuchado a padres de familia que en lugar de exigir sus derechos, defienden a los malos gobiernos y los justifican con frases como, pues si todo cuesta. ¿Qué? ¿Quieren todo gratis? Pues ¿pa' qué tienen hijos? Señores y señoras, los políticos y gobernantes no hacen obras de caridad, en realidad son unos zánganos. No es que trabajen de sol a sol y de su salario saquen para pagarle a los maestros. Quienes sí trabajan son los campesinos, los obreros, los albañiles, los comerciantes. Ellos y ellas se la rifan, se chingan todos los días y por todo tienen que pagar tributo al gobierno en forma de impuestos para comprar impuestos para todo, por comprar cosas, por tener un terreno, por tener un vehículo, por hacer algún trámite. Los trabajadores son quienes generan la riqueza de este país y como mínimo tienen derecho a que sus hijos reciban una educación efectivamente gratuita. Si la educación fuera gratuita, no sería necesaria la creación de comités de padres de familia. Ya ellos, ellas, tienen suficiente con salir a trabajar, atender sus casas y sus familias. Y es que al pertenecer a un comité, los papás, las mamás, tienen que dejar de atender sus asuntos, sus trabajos, sus quehaceres. Y ahora, con esto del bachillerato, correccional, Octavio Paz, los integrantes del comité tienen que hacerla de de algo así como guardias de seguridad de un antro. O sea, checar, revisar la apariencia de los asistentes y permitirles o no la entrada. Bueno, también está el caso del Jardín de Niños Gabino Barrera, en el que un comité se encarga de cerrar la vía pública, un tramo del boulevard, a veces durante horas, mientras dura su festival. ¿Por qué se prestan los padres de familia a todo esto? ¿No se dan cuenta de que están siendo mangoneados, manipulados, utilizados, controlados? Ahora bien, estoy dando a entender que los padres de familia no deben involucrarse en lo referente a la educación de sus hijos. Para nada, todo lo contrario. Los padres de familia tienen el derecho y la obligación de involucrarse en todo lo que tiene que ver con la educación de sus hijos. Déjenles cuento que hace algunos años, una de mis amistades, una joven mujer que pertenecía al comité de padres de la primaria, me contó que vio que una maestra nomás se la pasaba plática y plática y risa y risa con un maestro. Mientras, los alumnos se traían tremendo relajo, gritaban y jugaban escandalosamente en sus salones. Mi amiga, pensando ingenuamente que por ser del comité iba a ser tomada en cuenta, se dirigió a la directora para expresarle su inconformidad, su queja. Para su sorpresa, la directora inmediatamente le puso un alto. Claramente le dijo que los papás no podían entrometerse en los asuntos internos de la escuela. Comprenden, se dan cuenta, o sea, que para soltar la lana, para pagar cuotas y cooperaciones, para hacer trabajos y faenas, ahí sí, los padres de familia sí se pueden y deben involucrar. Pero, para lo realmente importante, la educación en sí, es decir, quién enseña, qué se enseña, cómo se enseña y sobre todo para qué se enseña, ahí no les permiten opinar, proponer, decidir. He ahí la trampa. Yo, el maestro Filo, no tengo nada en contra de ningún integrante de ningún comité de padres de familia. Mi respeto para todos, todas. Reconozco que es con su trabajo y esfuerzo que las escuelas de este pueblo se han levantado. Pero, una cosa son las escuelas como espacios físicos, salones, canchas, baños, etcétera, y otra, muy diferente, la educación que en ella se imparten. Y, claro, seguramente no faltará quien diga que yo cosa, que me importa, que yo que tengo que andar opinando y diciendo acerca de lo que pasa en las escuelas públicas del pueblo. Y tienen razón, yo no soy un profesional, un experto de la educación, tan solo soy un simple maestro de pueblo. En mi defensa, diré que yo di clases en la primaria, la telesecundaria y el bachillerato durante tres años, sin cobrar por ello. También colaboré en chambitas, principalmente de pintar aulas y murales en las escuelas, incluido el jardín de niños, igualmente sin cobrar. Además, desde hace unos ya casi 20 años, he impartido clases públicas, gratuitas y científicas a niños, jóvenes y adultos en esta aula, que por nombre lleva la Escuela Autónoma Emiliano Zapata, y la cual, como su nombre lo dice, es autónoma, o sea que nada que ver con la Secretaría de Educación Pública. Paisanos, paisanes, la cosa es que hay un problema muy serio y muy grave con la educación en este pueblo. La lenta, ominosa e inexorable colonización del pensamiento. Y parece que a la gran mayoría de la población lo ignora, en el sentido de que o no está enterada, o no lo toma en cuenta. Pero, si cualquiera de ustedes, maestros, padres de familia, alumnos, quiera hablar seriamente al respecto, de nuestra parte estamos en la mejor disposición. Contáctenos. Mientras tanto, un saludo y nos vemos. Hasta la próxima.